Este domingo, en esta semana, un tribunal militar condena al teniente Yader Montiel por exponer una opinión. Y en la conciencia, en ley y conciencia, no hay ningún delito que se ha cometido. Y ellos lo saben bien, el ejército de Nicaragua lo sabe bien. Conozca cómo funcionan las universidades de garaje y por qué son un negocio lucrativo. Yo creo que uno puede crear una institución académica, pero tiene que cumplir las normas para que esa institución académica sea de suficiente calidad. Un taxi más seguro, al alcance de su teléfono celular. Ya llevamos alrededor de 2.500 descargas del lado de los pasajeros y alrededor de 250 descargas del lado de los taxistas. Y además, el fotorreportero Bill Gentile, buscando la noticia tras la línea de fuego. Acompáñennos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.